Edgar, vea, yo le voy a decir una cosa que probablemente usted ya no experimenta porque a usted los viejitos le regalan las motos. Comprar una moto de segunda es de las cosas más difíciles que hay en la vida, en la vida. Que lo tumben a usted comprando una moto de segunda es supremamente fácil. Hay motos repintadas, regrabadas, mal reparadas, con problemas en el chasis, con problemas de compresión, con problemas de dueños anteriores de pronto que no sabemos, incluso hasta con problemas legales. Pero hoy, hoy les voy a enseñar a ustedes cómo comprar una moto de segunda de la forma más segura posible para que usted no lo vayan a tumbar. Así es que, Edgar, gran hijo de puta, grabame, que hoy les voy a enseñar a comprar una moto de segunda. Edgar, gran hijo de puta, grabame, ¿cómo le pasa que yo no, yo pensé, ah, que no le habíamos dicho... ¡Eh, qué tal amigos, soy Daniel Fernández! Hoy nos vinimos para Mototest en Medellín, en la calle de las motos, esto es la 10A, a un centro de peritaje. Peritaje es la inspección que le hacen a las motocicletas de segunda para que usted pueda estar tranquilo al momento de comprarla. Estos manes de Mototest llevan 18 años especializando en hacer el peritaje de las motocicletas. Yo por aquí tengo uno, que lo vamos a pedir a Juan Fernando, uno de los dueños de Mototest, el dueño de Mototest, que nos explique un poquitico que son toda esta cantidad de cosas que le revisan a la motocicleta. Porque lo que veo por aquí es que estamos hablando de 168 partes que le revisan a la motocicleta. Le revisan los datos del motor, le revisan los accesorios y aquí están las observaciones. Como por ejemplo que hace falta carenaje trasero superior, la moto está repintada, se recomienda revisar el funcionamiento de las mínimas, el manual no es original. Y muchas otras cosas que son determinantes saberlas al momento de que usted compre una moto de segunda. Así que Edgar, venga. Juan Fernando, bienvenido al canal. ¿Cómo estás? Daniel, muchas gracias. ¿Bien o no? Muy bien. Yo lo voy a llamar como yo lo hago porque me confundo llamándolo Juan Fernando. Listo. Mismísimo, usted lleva 18 años haciendo de peritaje a las motos. Sí, Dani, esa fue una idea que surgió cuando montamos Mototest, que era para que la gente quedara más tranquila en el momento de hacer una compra. Sí. Entonces, revisar la moto lo mejor posible del estado en que está, que piezas han sido reparadas, que es original, que quedó bien reparado o mal reparado. Sí. Y se le da el diagnóstico a la persona y la persona ya toma la decisión si compra el vehículo o no, o entra con el vendedor a negociar el precio según lo que tenga que repararle. Esa es la idea. Ojo con esa pregunta que voy a hacer yo porque no quiero que la tomen a mal, no quiero que la tomen a mal esa. ¿Cuántos negocios se dañan o se caen por culpa de un peritaje? Es difícil, es difícil porque hay muchas. El que vende quiere que la moto salga perfecta. Total. Y el que compra quiere que le coloquen todo regular o malo para poder pelear el precio. Entonces hay que ser muy transparente y contarle pues a la gente la verdad. Nosotros miramos y comparamos con una moto nueva, original, y empezamos a darle el visto a la moto usada y le damos el deterioro a cada pieza. No quiere decir que la moto esté mala. Hay veces uno aconseja, no, es que es cambiar las pasas, es cambiar el líquido de freno, son cosas para estar. Para estar un poquitico más tranquilo. Entonces ya como con esto, esto también puede ser una herramienta incluso para negociar el precio de la moto. Claro, claro. No damos valor comercial, pero sí, la gente empieza a negociar con esa herramienta. Ok, listo. Hay otra cosa también muy importante porque esto lo que hacen es un peritaje mecánico. Esto es el estado mecánico de la motocicleta. Otra cosa que yo hablaba anteriormente es el estado legal de la motocicleta. Eso ustedes aconsejan cómo hacerlo, ustedes no lo hacen, pero existe la forma de hacerlo. Sí, se puede hacer. Pero es muy importante hacerlo. Es demasiado importante. Tan importante como esto. Claro. Puede ser una cita en la Cijín para mirar numeración, que sea original. O hay una empresa que se llama Ajustep, que ellos miran esa parte legal y miran las numeraciones, que sean originales. Y ya por medio de internet te puedes meter la página del Runt, pagas un valor que está entre 35 y 40 creo y ahí imprime que no tenga embargos, miras cosas legales del vehículo. Eso puede ser incluso más importante que esto, más importante que esta parte, porque un problema legal lo puede dar usted sin moto y embalado en la calle. Exacto. Lo mecánico o estético se puede arreglar. Se puede arreglar. Lo legal es más difícil. Y se te varaza o alguna cosa, una grúa te recoge, pero el día que te coja por ahí la policía con una moto regrabada o alguna cosa, ahí sí vas a tener un problema. Mismísimo, tenés una moto en revisión, como para que veamos un poquitico qué. Sí, vamos a mirar qué hay. Vamos a mirar qué hay. Ninja. Ninja va a ir a mirar primero. Mira a ver qué moto hay en peritaje. Ninja va a ir a mirar primero qué hay en peritaje. Ah, bueno. En este momento van a empezar a inspeccionar una M30. Ah, bueno. Van a empezar un peritaje. Buenos días, joven. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Yo vi aquí, ahorita cuando estábamos empezando el video, que estamos hablando de hasta 168 partes que se le revisan a la moto. Muchas de ellas son estéticas, por ejemplo, si sabemos si está repintado o no y podemos determinar si de pronto la persona se ha caído. Ya pues aquí de una vez vemos que tuvo pues un rasponcito. Entonces, todas esas partes, hay partes que son insignificantes para unas peritaje, como para otras no. Ok. Por ejemplo, miramos una direccional muy detallada y miremos que no esté rayada, que no esté repintada, que no tenga ninguna rajadita, cualquier cosa. Sí. Todo eso se coloca ahí. Por ejemplo, como esto. Exactamente. Esto saldría en el peritaje. Sale regular. Sale regular. Ok. Entonces, ya cuando la persona viene y revisa todo eso regular, ustedes le muestran. Exacto. Ah, mira, tiene esto y esto y esto. Exactamente, sí. Pero hay otras partes que son supremamente importantes, incluso por encima de todos esos detalles estéticos de, por ejemplo, la tapita con el rayoncito o el desgaste de la pieza que tiene acá de pronto por la bota del usuario. Sí. Y es la parte mecánica verdaderamente de la motocicleta. Sí. Nosotros hacemos... Con presión, todo ese tipo de cosas. Nosotros hacemos una prueba de estanquedad. Ok. Que es meter aire a presión por las bujillas. Sí. Poner a las bujillas con un racón especial, se mete aire a presión, a equilibrar desde el compresor y ahí nos empieza a mostrar qué fuga tiene el motor, qué pérdida. Ok. Una prueba de liqueo, se llama, pues. Sí. Entonces, ahí miramos qué pérdida tiene el motor. Eso no nos quiere decir que está bien de cigüeñal, de casquetería, nada. Nada más miramos la parte de... Y puede tener fugas por un empaque, puede tener una fugas por válvulas. Cuando muestra una pérdida, vamos a mirar si es por escape, si es por admisión, para poder determinar si es por válvulas, si es por anillos. Ah, ok. Porque hay, cuando tiene mucha fuga y uno va y mira, por ejemplo, por el exhausto, uno siente el ruido. Ah, ¿sí? O uno mira por el tapón lleno de aceite, uno mira, siente el ruido. Entonces, todo eso determina por qué lado de la fuga. Ah, ok. Entonces, si escuchas el ruido por el escape, es de válvulas. Exacto. Y si escuchas el ruido por el tapón del aceite, es por anillos. Porque el aire se está filtrando a través de los anillos, no están sellando bien y se está saliendo. Exactamente. Ok. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice datos del motor, 10% de pérdida, óptimo. De 0 a 10% excelente, de un 11 a un 20% es bueno y en 21 a un 30% de pérdida es deficiente. Sí, señor. Entonces, ya cuando hay motos que nos salen muy desbalanceadas, entonces, ahí le agregamos una prueba de compresión. Ah, esa es otra prueba diferente. Sí, para mirar a ver qué diferencia es, qué es lo que pasa o de pronto que el técnico no se haya equivocado en algún paso. Ya. Ya le decimos al señor, tener que revisar la culata, un mantenimiento a la culata. No quiere decir que la moto está mala, perversa, no. Un mantenimiento a la culata. Aceptar válvulas, que por tanto cambiar gorros. Bueno, por aquí, esto es otra moto, esto no es esta trace, esto es un peritaje viejo que sacamos por ahí. Aquí dice, por ejemplo, cuna de dirección malas. Sí, señor. Cuando decimos malas, es que ya obligatoriamente hay que cambiarlas. Que tienen demasiada escala y que es muy difícil de manejar. Sí, que se bloquea como en la mitad. Sí, exactamente. Sí, ok. Normalmente. Si yo determino que hay unas cunas malas, usted hace en el cambio aquí mismo también. Sí, el cliente nos pregunta y le decimos, para esa moto cuesta aproximadamente X valor. Si yo hago el peritaje acá, tengo derecho a descuento en la mano de obra de las cosas que yo considero regular y que la cambian. Depende de cantidad de trabajo, uno negocia con el cliente y le da un malo. Ok, listo. Por aquí hay otra, por ejemplo, que dice direccional delantera regular. Eso es que está rayadita. Tiene un rayoncito. Que tiene un rayoncito. No, entonces al principio damos un cuadro explicativo. No sé si está... No lo tiene aquí. Un cuadro explicativo que sale, que significa una cosa buena, regular y malo en el estado. Y que significa bueno, regular y malo en... Llanta trasera regular. ¿Cómo determinamos esta...? Medimos para la profundidad. Ah, tiene el profundímetro este. Exacto. Ok. Y por aquí, a ver si de pronto... El resto de la moto estaba muy buena. Ah, bueno, es el profundímetro para la llanta. Es digital. Ok. Y entonces se mide en uno de los surcos de la llanta. Exacto. Ok. Y a ver yo por acá... No, el resto de esta moto estaba en muy buen estado. Y aquí al final, hay como unas conclusiones, observaciones. Sí. En donde... Ah, bueno, aquí está. No compré la moto. No. Por ejemplo, hace falta carenaje trasero superior, listo. Moto repintada, se recomienda... ¿Cómo determinan ustedes que la moto es repintada? ¿O vino muy mal repintada o eso hay forma de saberlo? Sí, en las partes metálicas con el aparato para medir el espedor de pintura. Ah, sí. Ok. En las partes metálicas. Sí. En las partes plásticas, ya el técnico está especializado y revisa la textura. Miramos por detrás que hay veces le dejas bogear, papelado. Ok. Pero está muy bien repintada, se coloca moto muy bien pintada. Ya. Se recomienda revisar funcionamiento de manera calefactable. Hacen falta pesas del manurio, botellas de suspensión delantera rayadas, cauchos por... Bueno, se revisa, por ejemplo, también kit de arrastre, líquido de frenos, también se recomienda también cambiarlo. ¿Sabes que el líquido de frenos se desgasta muy rápido por la humedad? Ya casi. Sí. La gente dice, pues yo lo cambié de poquito, pero absorbe muy fácil la humedad. Aparte de que en los talleres dejan los tarros abiertos... Este es el tarro que le echan, ya está contaminado. Pero son cosas que no son relevantes para la compra, porque son cosas que son económicas para hacer. Sí, sí, sí. Bueno, ahora como redondeando con unas preguntas. Tengo una pregunta. Señor, duro. Si yo soy el que la va a comprar, ¿tengo forma de hablar con ustedes o eso es un...? Sí, en el momento de entregar el peritaje... Después, no antes. Después le decimos, le dalo y cualquier duda ya se la aclaramos. ¿Y el vendedor tampoco? No, otra cosa. Nada más se entrega un peritaje y nada más al que lo pagó. Ah, es decir, si yo como comprador lo pagué, yo tengo derecho a él. Es decir, no se lo entregan al vendedor. No, ustedes tú se lo comparten a la otra persona. Ya. Ah, ok. Hay mucha gente que no da el peritaje de otras ciudades, entonces ya se les manda... Bien, internet, puedo gastar. Ok. ¿Cuánto se demora un peritaje? Aproximadamente 3 o 4 horas, depende de la moto. 3 a 4 horas. 3 a 4 horas para que usted esté tranquilo al momento de comprar... Ah, que no, con cita previa. 3 a 4 horas para que usted esté tranquilo al momento de comprar una moto. ¿Cuánto vale un peritaje? El precio estándar de lo normal del mercado es de 200.000 pesos. Eso vale un peritaje. Entonces, 200.000 pesos vale la tranquilidad suya al momento de comprar una motocleta. Acá está todo el estado general de su motocicleta, no solo estético, no solo tapas plásticas, sino también muchas partes importantes del estado mecánico de su motocicleta que lo pueden ayudar a determinar si usted compra la moto o no. Aclara, hay unos que valen un poquitico más y unos un poquitico menos, pero el estándar ¿Depende de la moto o qué? Depende de la moto. Ah, bueno, ok. Y nada más hacemos peritaje ya de los últimos 10 años. Motos ya muy viejas no las hacemos peritaje. Ay, pero tan creídos, parce. No, no, porque... No, porque eso presenta muchos problemas, hay motos que son muy repintadas y los carenajes cuando vas a bloquear un tornillo de pelas, de rajas, entonces ya para no estar con la Ok, ya hay demasiado, ya hay demasiado problema. Un ZPX10 del... ¿Cuántos peritajes haces más o menos al mes? Diarios, pues, es 5, 6, depende de las motos. Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Mototest lleva 18 años haciendo esto para que usted esté tranquilo al momento de comprar una motocleta. Esto es una herramienta de negociación, tanto del vendedor como del comprador. Entonces es muy importante hacer este peritaje. No compre una moto usada sin usted haber hecho el peritaje. Y lo otro es, haga revisar la moto de la parte legal, para que usted esté tranquilo, porque me imagino que has visto casos, pues... Demasiado, sí. Sí, con gente con mil problemas y con mil cosas, pues, porque no siguió la recomendación de Mototest al momento, pues, de comprar una motocleta, sobre todo en la parte legal. ¿Alguna otra recomendación, don mismísimo? No. Venga y haga el peritaje aquí. Haga el peritaje, pida la cita. ¿Dónde queda Mototest? Bajando por la 10A, antes de llegar el deprimido de Pomona, a mano izquierda. De Carulla. De Carulla, ahora, que era Pomona. No, Paz, Pomona, por el amor de la super ley. El super ley. Ah, es que era 18 años atrás. Paz, sí, 18 años era el super ley. Entonces, antes de 18 años era el super ley. Usted va a por la calle de las motos, por donde está Caballx, por donde está todo esto. Y está aquí una cuadrita antes de usted meterse al deprimido de Pomona. Aquí le vamos a dejar abajito, Edgar, no le vaya a olvidar, por favor, el Instagram y el teléfono de Mototest para que pidan el peritaje, para que agenden su cita. ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? 313-659-9377. Luego les dejo otro más. Ahí le agendan la cita para que vengan y hagan el peritaje. Son tres o cuatro horas y ustedes quedan con tranquilidad. Las mejores compraventas de Medellín hacen los peritajes aquí en Mototest. Sergio Sierra Motos, requete reconocido. El de Caliche, préndala. Ese hace los peritajes de la moto aquí, porque incluso esta es un peritaje para una moto de allá. Así que ya saben, si ustedes están interesados en comprar una moto de segunda, esta es de allá. Sí. Ah, bueno, esta es de allá de Sergio Sierra. Entonces, si usted está interesado en comprar una moto de segunda, hermano, ya le dimos un dato muy, muy, muy importante para que usted la compre. Con un poquitico más de tranquilidad, hágale el peritaje a la bendita moto. No olvide suscribirse, activar las notificaciones, darle like y comente si de pronto usted compró una moto, y le salió un cacharro de esos bien complicados. ¿Qué ibas a decir? No, que ya llegamos a los 100.000. Ah, ya llegamos a los 100.000 suscriptores. Ya pasamos de los 100.000. Ya tenemos 100.000, 100 suscriptores. Y esto es gracias a ustedes y al gordito malhecho, al que un viejito le regala las motos. Supiste que un viejito le regaló una moto, la interceptó en la que vino y le regaló un viejito. ¿Viejito? Yo. ¡Ey, nos vemos en un próximo video! Yo soy Daniel Fernández. ¡Chao! ¿Usted quiere saber cómo se hace un peritaje profesional? Aquí revisamos absolutamente todo lo de la motocicleta. Todo desarmado hasta el último tornillo. Para que usted esté tranquilo y compre su moto con tranquilidad en Mototest.